Una compra más de City's Pharmacy que comienza a esta ok bueno muchachitas hermosas esta especial está súper súper suave mira dice aquí compras 2 por 6.99 cada una límite de 2 veces por tarjeta. Ok compras 4 que se límite si quieres si no pues 2 por 6.99 cada una entonces aquí tenemos este cupón de 3 dólares ok ahí está se utilizó un cupón para cada pasta estos cupones son del PNG ok se me aplicaron. Todos estos cupones que ves aquí menos el último porque yo rolé 5 dólares de ICB en total iba a ser 6.46 antes de taxis incluyendo taxis 8.69. Yo pagué 3.69 con una tarjetita de regalo de esta aplicación que ves aquí de esta aplicación ok fetch regards que no sé decirlo ya lo saben. Y si deseas bajar la aplicación para obtener tarjetitas de regalo cada vez que compres productos escaneas o le tomas una foto a tu recibo y la mandas y ya te pagan tus puntitos automáticamente ok. Esta es la aplicación y este es el código de referencia HG6KW y vas a obtener tarjetitas yo ya tenía 32 dólares aguardados en esta aplicación y decidí usar 10 dólares para hacer mis compras. Así es de que montelista y bájala ok bueno pues como te digo después de todos los cupones yo pagué incluyendo taxis 8.69 usé mi tarjetita de regalo y al final me regresaron pues 8 dólares ok. Por haber comprado las 4 pues al final me queda por 69 centavos ok incluyendo taxis y sin incluir taxis me quedan completamente gratis con ganancia de un dólar y 54 centavos. Bueno pues esto es todo me despido de ustedes y el siguiente vídeo lo hago ahorita. Adiós.